hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno último vídeo dedicado a btcc de explicar un poco la plataforma sobre btcc para nosotros lo más importante desde 2011 13 años uno de los más antiguos que hay sino el más antiguo trabaja en eeuu canadá y europa servicio de trading basado tecnología nos importa visión visión y demás lo de siempre el exchange fijaos exchange for the future perfecto que el tren de quito monedas sea fiable y accesible a todo el mundo está claro la misión se ajuste de confianza para los usuarios centrados crecimiento experiencia equidad el bitcoin cripto se tienen las normativas de eeuu 15 registros de entidades políticas de lituania licencia de criptomonedas de lituania no vale perfecto y canadá en canadá eeuu y en europa en lituán coin market calquinto por derivados está bien nos vale nos vale para hacer el trading sobre todo porque porque estamos utilizando sin caic solamente para operativa en futuros y ahora en la seguridad cosas importantes segregación de activos por otros súper importante los márgenes de los usuarios se quedan separados en una cuenta de fideicomisos los años activos se almacenan en en una cuenta fría multifirma lo importante los hay los los activos de los usuarios están segregados de los activos de la compañía eso es lo importante y que muchos no lo han respetado almacenamiento uno uno es decir si los usuarios depositan bitcoin se almacenan bitcoin se depositan teter se almacenará teter los activos de los usuarios y desde la empresa está totalmente separado es importante hay una prevención de la que de capitales que es que a ver vale los exigen verificación caic antes de depositar y retirar fiat que es lo lógico siempre lo hacen todos independientemente de donde sea pero para bitcoin y de serio no hace falta no es no con la colateralización de toques para préstamos no permite ningún toque y estamos completamente autofinanciados súper importante no invertimos ni participamos en ningún proyecto de esta que lo de btcc no se verá aceptar por la liquidación de ningún toque ni por condiciones extremas de mercado los usuarios pueden retirar sus activos en cualquier momento qué significa esto que es un puto mercado que el esto es súper importante o sea activos segregados unos de otros y que tú de que tengas tu financiación propia independientemente de cómo evolucionan los mercados es lo mejor esto es lo más parecido a una bolsa tradicional que está perfecto oye que el mercado sube más comisiones que el mercado baja seguramente menos comisiones pero independientemente de eso da igual o sea que hay una quiebra de un toque y hemos invertido en el toque se van a echar a tomar por culo tus fondos tomar por culo no aquí están no participan en nada son un puro mercado que vive de las comisiones para bien o para mal porque seguramente como como inversor y como accionista pues no sea tan bueno como si tuvieran un proyecto propio pero con esta parte garantizamos la seguridad segregación de activos los activos almacenan uno a uno y no hacen cosas raras así que comunicación cifra de inicio seguro cuenta bloqueada si haces demasiados intentos vale está regulado y está pues perfecto actualizaciones periódicas complete caicés si necesitas no no cuestiones subdirecciones historial de inicios de sesión esto es importante configure la autenticación de los pasos también es importante sms google autenticator correo electrónico con traseñas fuertes y seguras pues nada en fin btcc un buen sistema un buen eche y nos vale para trabajar un abrazo y hasta siempre el mismo sistema un buen sistema un granadero en el mismo sistema un granadero en el mismo sistema que estén el que documento de los pasos para la progresión es un granadero en el mismo sistema un granadero y